Hola, estamos aquí en un nuevo video en la casa de los abuelitos, aquí con Paola, Brandon, Zulmi y la abuelita y yo. La abuelita y los abuelos, y está el abuelo René, la abuela. Está rico el dulce de coco, va. ¿Está rico el dulce de coco? Sabrá, pero muy poquito. Sí, va, que muy poquito, dama. Ya, le traigo dos. Lo que es que la Paola ha dicho, a los abuelos no les va a gustar, ni a doña Beatriz, pero solo a dos, dijo. ¿Ya vio? Por eso se lo va a llevar un poquito, diría. Ya vio. Pero sí le gustó. Pero a mí... ¿Algo más? Y si vamos a buscar coco seco y hacen... ¿Y cómo se hace eso? Es que cuesta hacerlo. Mi mamá hacía, pero mira que se llevaba casi tres horas para hacerlo. Sí. Sí. Ay, ay, ay. O sea, sí. Mi mamá lo ponía... No, no me acuerdo cómo lo hacía, pero... Ya tiene tiempo de no hacer. Mi mamá hizo una vez. ¿Hace cuánto? Antes ya no la conocí. Pero aquí está la abuelita dándole duro también. Comiendo otra vez, abuela. Eso está bueno. Así que vamos a ver, mire, comiendo. Ahí, ve. Y eso que la abuela está comiendo otra vez. Y que le gusta. No, hombre, comida, digo yo. Está comiendo comida y el dulce coco, ¿ya? Y ahora ya está más tranquila porque ya se desengañó. Que no tiene ni quebradura, no tiene ni fisura. Nada. No tiene nada. Simplemente es el malugón, dijo el doctor, que ya tenía. Sí. Es solo el golpe, ¿verdad? Es el golpe. No, el golpe es diferente que el malugón, ¿verdad? Sí. ¿Ya te estás cuenta de algo, Paola, con el abuelo, felino? Ya anda estrenando. Ya anda estrenando. ¿Ya te fijaste? Chica, abuelo, ¿y yo para cuándo? Me da risa, las sonrisas contagiosas, ¿verdad? Es todo el tiempo alegre. Solamente que esté enfermo el pobre abuelo. Ahí sí. Sí. De lo contrario, solo feliz. ¿Va, abuelo? ¿Qué tal está, abuelo, René? Pues por aquí, mire, por la gracia de Dios, estamos, como dijo el señor Paola, alegre. Sí. Como dice un canto, estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Gloria a Dios. ¿Qué tal con la compañía? Bien, aquí estamos una buena pareja con el hermano Felino. Y mira que se ponen los dos con la vida. Ya estamos más de platicar de las palabras. De las palabras. Hoy sí, abuelo Felino. ¿Encontró uno bueno? Sí, se desaburre. Hacemos buena compañía. ¿Cómo? La palabra de Dios, donde quiera. Lo que le hacía falta. Sí. Tener a alguien igual que usted. Sí. Es que la verdad, cuando una persona se encuentra así solitaria, que no tiene con quién conversar, pues hasta los días se hace más largo. Largo, sí. Pero cuando hay alguien con quien estar uno platicando, sí, se van las horas, pero... ¿Y quién? Sí, una de las horas. Sí. Y aunque uno esté malo de cualquier problema, hacemos a un lado el dolor. Sí, así me dice que hoy la abuela anda más alegre de que usted vino. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Ya cómo ya tiene con quién desaburrirse? Sí, ahí estamos. Va a conversar con él. Desde las cinco y media, porque a cinco y media hoy, por ejemplo, me levanté como a las cinco a despertar a la abuelita, que dijo que a las seis se iba para tiquizarte. ¿Usted es la alarma? Sí. Hombre, abuela, no me les ocupe la alarma, por favor. Sí, eso. Es bueno ayudarse a uno mutuamente. Sí. ¿Verdad? Porque... Hay que ayudar a las unas a los otros. Sí. Dice que el mismo cuerpo de cada persona, dice la palabra de Dios, de que el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, o la mano a los pies no necesito, porque si usted quiere caminar, necesita el ojo. Sí. Si necesita agarrar algo, necesita la vista. Si necesita caminar, necesita también la vista. Sí. Para ver dónde va a poner el pie. Entonces, todos los miembros se conjugan unos con otros. Sí. Y así es en un grupo como el que estamos acá. Sí. Tenemos que servirnos unos a otros. ¿Y usted, abuelo Felino, qué tal se siente con la compañía del abuelo René? Bien, yo me siento alegre. Ya que vino, ya cambiamos, ya ha cambiado todo. Ya tenemos con qué platicar los dos. Sí. Ya ahí nos estamos. Sí. Ah, yo me siento feliz al poder estar con ustedes aquí. Con ustedes, pues, pues, voy a decir así. Sí. Somos todos igual. Somos uno solo. Somos una persona. Así es. El grupo es uno solo. Sí. Y también le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque existen personas como ustedes que se preocupan por personas, valga la redundancia, como nosotros. Sí. Porque lo que ustedes están haciendo es algo, pero hermoso. Y eso, mire, Dios se agrada, dice, y les va a bendecir al ciento por uno. Nosotros no les vamos a pagar, pero Cristo les va a pagar al doble. Dice la palabra de Dios de que cuando uno le da a alguien algo, a Dios es a quien le está prestando. Sí. Y él dice que no se queda con nada, él lo devuelve al ciento por uno. Sí. Mira, el día de hoy le vamos a hacer. Bueno, les van a hacer unos nachos por ahí. Digo, les vamos a hacer con que yo estoy preparando. Pues sí, porque como acabamos de decirle que todos somos uno. Aunque usted no esté participando de la elaboración de los tacos, pero al momento está trabajando. Yo estoy participando en la grabación. Exactamente. Así es que, uno sin otro, dice la palabra, que no, tienen que todos conjugarse. Sí. Vamos a ver cómo van las chicas por ahí. Sí. Ya volví. Que me importaban el siguiente. Qué bueno que ya volviste. Sí. ¿Dónde está? Por ahí está Paolita picando la lechuga. Gracias, mamita. Dios. Adiós. Siempre la vecina siempre le viene a dejar sus tazas de atola a la abuelita Emma. La chica, abuela, la quieren, abuela. Ajá. Oye, atol, ¿de qué? Ajá. ¿De qué le trajeron hoy? De arena. De arena. Ah. Entonces sería, ¿verdad? Ah, pues sí. Si no es de agua, ya te trajeron. Yo creo que es de agua. De esta le dio a la fosa. Esa es de agua. ¿Esa lleva agua? Sí, lleva agua. No me agarró el rollo. No. Es que esa le quise dar a entender la Paola. ¿Cuál dijo es de agua? Ya. Ah, sí, sí, sí. A ver, te dándole. Déjame sin miedo al éxito. No, ya me dijo. Tomo el dedo, vuelve a nacer. Abuela. Está rico ese copo. Sí, está sabroso. ¿Dónde lo compraste? Un muchacho andaba vendiendo. No sé, aquí andaba vendiendo más calles. Ah, Freddy. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Es que como no puedo mascarlo, tú agarras. No lo chupas. Pero no está duro. Duro, va, duro. Duro. ¿No está duro? No está duro, no está. No. Así es mi sobrino, no está duro. Bueno, Paola. Ya pico el tomate. Sí, es tomate, va. Sí, tomate. Sí, tomate. Y van a picar todas esas lechugas. Sí, porque sí va toda. No toda. No toda. Debeza, sí va cruda, va. Ajá. No sé qué tiene el proceso. No. ¿No le hace mal? Como ensalada, no. No. Como ensalada. Ajá. Pero yo he comido nachos, pues no lleva, no lleva, no lleva, no lleva, este, lechuga. Solo. Yo porque vi un día donde le hicieron así, entonces lo vamos a echar así. Ah. Va brandon. Sí. Un día así. Yo no quería comer, pero de ahí me pasé. Se pegó una hartada. Se pegó. Nos pegamos. Nos pegamos, diría yo. Hecho con la carne molida y el queso. Solamente así. Pero aquí tiene que comer como vamos a hacer. ¿Voy va a comer con todo? Eso, ya me dijo. Va a comer con todo. Con todo. Con todo y hambre. Con todo y hambre que cargo, va. Ya los abuelos ya están. Sí. Abuelo, apúrense, apúrense, diga. De veras, la que cena los abuelos ya está también servido. Y... Vamos a ver. Dios mío. Está bravo. Está bravo. Ay, no. Yo me sentía cabrón al pegado. Ve. Está bravo, Tatita. No. ¿Y esa qué andas? Porque hoy ya está bravo, Tatita. Ay, no. Aquí hubiéramos quedado si él hubiera querido. ¿De aquí cerquita quedó? Sí. Debe probar. Toma, ¿sabes? Probamos, ¿no? Toma, me dejé, pensé. Cosito de veneno me morro. Sí. Ah, sí, es de agua. ¿Es de agua? De agua. No, de agua. De agua. Abuela, agarra la escobina de hombre. No, es de agua. ¿Tú tienes leche? No, ella no le echan leche. Hagamos que doña Beatriz tome leche un día. ¿Cuándo? Es que... Va a ser difícil que me hagan tomar algo sin sentir el olor a leche. Sí, la leche es bien escandalosa. Va, vamos a ver si es cierto. No, igual a mí la leche no me gusta. A mí me gusta por el alcohol de frijol. ¿Cuál? Sí. Chol de frijol. ¿Y eso? ¿Cómo así? ¿Cómo se hace? Cuando a ustedes sirven frijoles colados es alcohol de frijol. No. Me troleo. Bien troleado. Y o sea me quedo ahí. A mí me quedo chambre, le digo yo. No, 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 no. ¿Dónde está? No, 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 no. Bueno, ¿cuál es el mío? Mira que está agarrando cualquier. Yo miro que la... No, esto es el mío. Tereza, hombre. Aguántese un poquito. Bueno, abuelo. ¿Están buenos o no están buenos? Quiero hacer la prueba con esta comida que nos da la señor Paola. La prueben y nos dice si está bueno. ¿A ver si se puede casar ya o todavía no? Está, pero al 100%. Yo la vendía. Yo la vendía. Sí, está bonita. Ahí como en el tope. ¿Es la meta? No me dañe, el plato. Eso. Ahí va. Siguiente. Sopa los abuelos hicimos. Para el azul. Ay, en serio. Sopa los abuelos y el azul. Y el azul mi bravo. Sí. No, no, les ya vería, dice en la estufa yo. ¿Ya me di cuenta? Hubiera visto a mi, mi Brandon. Y qué chingado ya estoy aquí, dice Brandon. Sí, sí. Ah, no, iba a comprar. Tomate, cebolla. Tomate, cebolla. ¿Y esa qué onda? Para el abuelo. Felino. Felino. ¿Qué es mi abuelita? Apruébelo, wey. No voy a probar. Usted no está. ¿Abuelita va a querer usted? Listo, bueno. Aparean los nachos. ¿Está bueno? Sí, con la abuela. Buen provecho. Gracias. Es que se aguada. ¿Se aguada, abuela? Ya tiene que comer. La lechuga iba. Hombre, hay que cambiarla. Ya la quiero yo. ¿Solo los nachos? Solo esto. ¡Hala! Está buena, está buena. Doña Beatriz. ¿De qué? ¿Va a querer o no va a querer? ¿Qué la han viendo el sartén? No, no me gusta. No. ¿Nos tres? Pues no. Vamos a tomar. No te lo tomo más. Si me fijaron, me fijaron un poquito. Cachos. Sí, un poquito y un poquito de... Cachos. En cachos. ¿Cómo así? Sin orégano, sin todo eso. ¿Oregano? ¿Pues aquí no? Solo nachos, queso y... Sí, solo nachos y... Sí. Solo nachos, queso y carne. Y carne. Eso no. Yo te iba a decir. No sabía. Ahí nos dice que tal les quedaron. Yo estoy leyendo los comentarios de todos los suscriptores que están comentando ahí ahorita en el video de la moto. Por eso está ahí engasado. Sí. Dice que le da las patitas a la Paola. Dice que hubiera comprado una moto al tamaño... Por el rato. Eso no me gustó, ¿ya? Ay, ya no cuadra. Eso no me cuadra. Lo siento, pero... Pero así dice, adiós. No, pero poco a poco se viene acostumbrando. La baja el corazón. Mene, él hace un poco de... No, pero poco a poco se tiene que ir acostumbrando. No me tengo que desquitar, dice yo. ¿Va que todo el día la anduve cargando? Hola. ¿No la anduvo cargando usted? Es que es falta de costumbre. Sí. Ahorita ella la va a hallar así, pero ya después... Yo lo voy a ir a terminar. No, hasta los pasos. Dice que ella la anduvo cargando todo el día. Dice la moto la anduvo cargando ahí. Ahí ve que mentirosa es. Este... Ah, falta tu mamá y falta yo, va. ¿A la abuelita? Sí. Ah, la abuelita hace no, va. La abuelita hace no, entonces no. ¿Qué tal quedó, abuelo? Abuelo, va. Es que como le estaba preguntando a los abuelos. No, es que como le pregunté a los abuelos ahorita. No, pero lo que me hace y se ha ido a mí. Está lo único que siento que el Nacho está salado. Es que es barbacoa. Ajá. Por eso. Ah, es que está salado el Nacho. Y eso es lo que es lo que dice. ¿Está bueno? Lo importante es que los abuelos me den el visto bueno. Ah, yo voy a casar con los abuelos. Aquí viene la doña Beatriz. No va a comer. No, después voy a comer de eso, pero con tortilla. Este igual que la abuela. Está muy saladito. Coma. Por favor, usar siempre el casco. Ah, no, si casco me dieron por la moto. Vaya, ocúpelo. El problema es que aquí, desgraciadamente, nadie usamos el casco. Nadie. Nadie. Nadie, nadie aquí, en Guatemala, en las partes de la capital, o centros lejos, Sí, se usa el casco, pero aquí, desgraciadamente, somos tercos. Somos necios. ¿Lo que es de cocales para acá? No, no. Nada de cascos. Yo solo uso casco cuando voy a la capital, o a Escuintla, ahí sí uso casco. Miren. ¿Quiere más carne, abuela? Miren. ¿Sientes, abuela? Misaía, según que le va a quedar carne para comer con todo esto. Sí, a mí Misaía me hacía sufrir cuando íbamos a la capital en la moto. Ah, explica por qué. Porque me hacía ocupar el casco a pura ley. No, pero tenía que usarlo. Sí. Por lo menos allá, sí. Allá, sí. Aquí, igual va, hay que usarlo, pero, fíjate, Brandon se enojaba que decía, llevate el casco, hasta Escuintla, ponerle una hora corrido para allá. O cuando íbamos de Yuri también. Ah, sí, también. Santa Bárbara. Santa Bárbara. ¿Sí? Pero, ¿sólo usted? Porque yo me iba a la foto con Nancy y nosotros dos con Nancy no. Son necias, son necias, desde ya lo digo, son necias. Y son tercas, así que. Mula, está bien, diga, si quiere decir. Ya, ve a Tamul, así es ahí. Así que, miren, ya no comenten que se usen casco porque es por demás. Es por demás. Sí. Miren, somos. Pero yo no cargo casco, ya a mí no me han dado casco. Es como la hormiga tónica, es un casco. Oiga, señor. Bueno. Tanto accidente que hay, tanto accidente que hay por no usar casco. La mayoría se muere por esto, porque el mayor golpe lo llevan a la cabeza. Pero desgraciadamente aquí, de un 100%, un 5% usa casco. Está mucho. O un 3%. 3% usa casco. Desgraciadamente. Muchas personas llevan el casco, pero ahí colgado en el timón. O en el brazo, así metido. En el brazo también. Aquí dice, Noemí niño, por favor, usar siempre el casco por seguridad. Lo siento, no a mi niño, pero aquí hay mucha terquedad. Bueno, entonces llegamos al final de este video y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Un aprovecho. Adiós. Adiós.